La FIRA Estamos en esta mañana de domingo en Puerto de Venecia, en las instalaciones de 7Fan con los que hemos colaborado para organizar la final de la competición de dificultad de los Juegos Escolares de Aragón. Desde Montañeros de Aragón estamos implicados por el desarrollo y la formación en materia de escalada y, por supuesto, de montaña, desde las más tiernas edades. Disponemos de una escuela de escalada, en la que entran niños desde pequeños y van creciendo con nosotros como escaladores y como montañeros hasta los 18 años y, posteriormente, tenemos grupos de entrenamiento para que puedan seguir disfrutando de esta modalidad en grupo, en compañía y con formadores que saben guiarles adecuadamente. Bueno, la prueba consiste en la competición, evidentemente. Los chicos han estado compitiendo en varios lugares de la comunidad en este año. Y, pues, hoy acaba ya la competición, es la final, aquí han llegado los mejores de las diferentes categorías. Están todos muy nerviosos y, bueno, pero la mañana está siendo estupenda y está funcionando fenomenal. ¡Gracias! 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 Detrás tenemos el rocódromo donde se está realizando la competición del Campeonato de Juegos Escolares. Es el rocódromo exterior más grande de España, con más de 15 metros de altura y un desprobe máximo de 9 metros. Puede albergar hasta entre 50 y 60 vías diferentes de todas las dificultades. En el rocódromo tenemos actividades de iniciación a la escalada, entrenamiento a alto nivel, hacemos bautismos de escalada y una escuela de escalada para niños y para mayores permanentemente todo el año. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!